Amigos, como siempre es un gusto podernos reencontrar con todos ustedes para compartir algunos aspectos de trascendencia en cuanto a lo que tiene que ver con el ámbito internacional. Iniciamos con lo siguiente. Chicago elige su primera alcaldesa negra, la exfiscal federal y abogada en ejercicio de 56 años, que es también abiertamente homosexual, lo que constituye otra primera vez histórica para una ciudad que lucha por las inquietudes sociales y la violencia armada. Lixfoot superó a Toni Frickewil, también afroamericana, por un amplio margen de 7% contra 26 en los resultados preliminares, ya que cuenta con la mayoría del escrutinio realizado. Vamos a otro escenario y es que el excomandante en jefe del ejército de Uruguay, Guido Manini Ríos, ha lanzado su candidatura presidencial y acusó al presidente Tabaré Vázquez de querer liudir su responsabilidad en medio de un escándalo que envuelve al mandatario por un caso de derechos humanos. El gobierno omitió enviar a la justicia ordinaria los antecedentes de un caso juzgado en un tribunal de honor militar en el que un torturador condenado por 28 homicidios admitió deshacerse del cuerpo de un militar de la izquierda en 1973. Vamos a otro escenario y es que las tensiones subían de tono este miércoles entre Estados Unidos y dos de los aliados de la OTAN, Turquía y Alemania, en un momento en que la alianza militar abrió la conmemoración de su 70º aniversario en Washington, celebración que busca mostrar unidad frente a Rusia. En un discurso solamente ante el Congreso de los Estados Unidos, el secretario general Jens Stoltenberg pidió preservar la unidad de los 29 estados miembros asegurando que han superado las posibles diferencias. Amigas, amigos de todo el país es todo en este breve repaso de lo que ocurre en el mundo. Mensajes de interés y en un instante...